Acá tenemos la última entrevista, está Diego Reynoso, que es director de encuestas de satisfacción política y opinión pública de San Andrés, con quien he hablado en otras oportunidades. Diego, ¿cómo andás? Soy Macu Mazuca, ¿qué decís? ¿Qué tal, Macu? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Acá andamos. Bueno, me alegro. ¿En qué han estado trabajando? Pregunta, porque ustedes siempre están con tema encuestas y todo lo demás, y quería hablar con vos y quería conocer el resultado de las encuestas que tenés de la última encuesta. Bueno, primero preguntamos las preguntas, digamos, que usualmente hacemos en el tracking bimestral, que es aprobación, satisfacción con la marcha general de las cosas, con algunos temas de política pública y obviamente con la imagen de los equipos dirigentes. Y en particular en esta coyuntura preguntamos, bueno, temas ya que ya a esta altura pasaron de moda, el pacto del mayo, y algunos temas de agenda que surgieron a partir de la entrevista que un colega tuyo le hizo a un publicista de derecha en Argentina, que se llama Nicolás Márquez, y que tocó algunos temas que nosotros entonces quisimos revisar a ver cómo estaban en la opinión pública, si había, cuál era la posición de la gente en esos temas. Eso fue en general lo que preguntamos en esta ronda, así que yendo a lo particular, el resultado así, el resultado para charlar es que, bueno, el presidente tiene un 48% de aprobación, un 50% de desaprobación, esto significa es un empate, es decir, hay una mitad que lo aprueba, hay una mitad que lo desaprueba, y esta situación se mantiene desde enero, digamos, ¿no? Enero a hoy, la sociedad está dividida en dos partes, más o menos iguales, que aprueban una, desaprueba la otra, ¿no? Y que, en la mitad que lo aprueba claramente, lo que todavía las encuestas arrojan es un cierto optimismo hacia el futuro, ¿no? El 41% está de acuerdo con la marcha general de las cosas, con el rumbo, ¿no? La dirección correcta cree que va a Argentina, y hay un 45% que espera estar mejor el año que viene. Perfecto. Esto, en algunas últimas encuestas, hablaba de un apoyo de la gente del 60%, ¿ustedes lo tienen más bajo en este sentido, por lo que está...? Sí, nosotros seguimos manteniendo, nosotros estuvimos en 48 en enero, 51 en marzo, 48 ahora de nuevo, o sea, por margen de error esto es 50, digamos, ¿no? O sea, mitad aprueba, mitad desaprueba. Claro, claro. Ahí también están haciendo ustedes unos cuadros en donde ponen palabras, ¿no? Esperanza, contame esa estrategia de poner y cómo llegan a esos resultados. Bueno, lo que le pregunté fue, hicimos dos preguntas abiertas, y dijimos, bueno, definime en una palabra a Javier Milei, y después en la otra pregunta dijimos, decime qué sentimientos te genera Javier Milei, ¿no? Y en los sentimientos surgió esperanza, como entre los que lo aprueban, esperanza, confianza e incertidumbre. Son las tres que más salieron, digamos, como sentimientos entre la población que lo aprueba. Y entre los que lo desaprueban, rechazo, asco, no me acuerdo, creo que es bronca, odio, las otras palabras. Así que hay, digamos, diría, hay una mitad que lo aprueba, que las emociones que les despierta el presidente están vinculadas con la esperanza, digamos, con la confianza en el futuro, que es lo que reflejan después los otros datos que te comentaba, mientras que la mitad que lo desaprueba, está enojada, digamos, está decepcionada, está enojada, y muy probablemente lo estaba antes de que por el lector. Ahí se cortó. ¿Me estás escuchando, Diego? Sí, 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 yo te escucho. Ah, perfecto. ¿Estas muestras de dónde son? ¿Qué tipo de gente? ¿Qué edades? Bueno, es una muestra nacional de mayores de 18 años. Está estratificada a nivel región, es decir, recolectamos de las ocho regiones en las que dividimos el país, muestreamos un número de integrantes de la muestra proporcional al tamaño de la población. ¿Esto qué significa? Que si en el NOA hay un 12% de habitantes del total país, en la muestra hay un 12% de encuestados del NOA, ¿no? Y después, a partir de eso, lo que fue establecer esos estratos, lo que establecimos fueron cuotas de sexo, niveles económicos y edad, para tratar de garantizar la representatividad de la encuesta. Claro. Se está en el Congreso jugando gran parte del futuro del gobierno. No sé si han preguntado ustedes acerca de esa ley de bases, pero si no te lo pregunto a vos en el sentido de decir cómo ves ese, no sé si lo preguntaron, pero si no te lo consulto, ¿cómo ves ese futuro con esa ley de bases aprobada o acotada? No, mira, lo que la gente responde, hay 15% que dice hay que aprobarle la agenda al presidente, cualquiera sea, hay otro 17% que dice hay que rechazarle todo al presidente, y el resto, o sea, yo te diría un 50% de los entrevistados dicen hay que negociar, hay que negociar. Ni el presidente, digamos, de alguna manera lo que está diciendo es ni el presidente puede llevar adelante la agenda que él quiere ni el Congreso le puede imponer al presidente la agenda que el Congreso quiere, ¿no? Entonces hay que negociar, eso es lo que la gente opina, digamos, ¿no? Y un poco me parece que refleja también el poder legislativo que tiene el presidente, ¿no? Porque el presidente tiene el 17%, perdón, el 15% de los diputados y un poco menos del 10% de los senadores, de modo que no está en condiciones de ejecutar su propia agenda sin negociar con alguna parte de la oposición. Claro. Como especialista, Diego, recién me mostrabas un poco la historia de las encuestas y de la imagen del presidente, pero ¿cómo ves un presidente que gana con esa diferencia de 12 puntos? ¿Cómo lo ves establecido, digamos, en la gente? Porque también ahí en esa encuesta que hacen ustedes con palabras hablaste de esperanzas, pero hablaste también de cuestiones negativas hacia el presidente. ¿Cómo lo estás viendo vos? Bueno, yo creo que el presidente todavía logra, es todavía, no sé si el presidente, o toda la estrategia de comunicación del gobierno, digamos, ¿no? Pero todavía logra que una parte de la población, que no menor, digamos, que es la mitad de la población, o nosotros lo hemos entrevistado, que todavía tenga cierta expectativa, cierta esperanza, le dé todavía, le dé todavía, deposite en él la esperanza, producto de ciertas frustraciones que tuvieron con los últimos dos gobiernos, y por lo tanto tiene la necesidad de creer de que las cosas van a salir bien. Ese es el combustible, ese es el motor que permite que mi ley tenga una mitad de la población que todavía lo respalda. En la otra mitad de la población, yo creo que el presidente está teniendo serios problemas. También no hace mucho, digamos, la estrategia del presidente es tan confrontativa, desde el punto de vista político, discursivo y comunicacional, que también es muy difícil que logre seducir a la otra mitad de la población que no comparte su agenda, ¿no? Por lo tanto, me parece que está en una encerrona. Si quiere mejorar su respaldo, va a tener que modificar la estrategia de comunicación y llevar adelante un conjunto de políticas públicas que también satisfagan las demandas de la otra mitad, o ahí quizás esté dispuesto a riegar todo, a que salgan las cosas bien y que la mitad que lo respalda lo siga respaldando. El riesgo de esa estrategia es que, como algunos números están indicando, el logro que el presidente puede mostrar que es el tema de la baja de la inflación está asociado a otros efectos colaterales, ¿no? Como la caída de la actividad económica, el aumento del desempleo, el aumento de la pobreza y demás. Con lo cual me parece que está en una encrucijada ahí, ¿no? O atiende esas otras demandas para ver si logra ampliar la base de sustentación o se mantiene donde está, que creo que es la estrategia que ha adoptado, con el riesgo de que incluso dentro de la base que lo respalda empiece a erosionarse el apoyo, ¿no? Claro. Con respecto al ajuste, porque es uno de los presidentes, si no el primero que ha hecho un gran ajuste y lo ha puesto en campaña, ¿no? Es decir, ¿cómo ves ese sentido de que la gente aguante todavía un ajuste de esta naturaleza? Bueno, me parece que la política de baja de la inflación y mostrar el superávit por ahora como un éxito le ha permitido mantener el respaldo de esa mitad de la que veníamos hablando, pese a los efectos colaterales del ajuste. Claro. Pero los efectos colaterales del ajuste se están empezando a sentir a nivel del consumo, se están empezando a sentir al nivel de la caída de la actividad económica, que son todos los efectos colaterales de la estrategia de política económica que está llevando el presidente. Eso está interactuando, digamos, ¿no? Me parece que hoy todavía la necesidad de creer que tiene la gente está por encima de la evaluación material que la gente hace. No sé en esa tensión de los resultados materiales y la necesidad de creer en que las cosas van a salir bien, esa tensión, ese conflicto, esa ambivalencia que hay en la gente, ¿cómo se va a resolver, digamos, no? Y se va a resolver manteniendo el respaldo o finalmente cederá y erosionará la fuerza al gobierno. Claro. La última pregunta que te hago, Diego, ¿en qué están trabajando ahora? ¿Cuáles serían las expectativas para la próxima encuesta? ¿Cómo la están organizando? Bueno, ahora nosotros estamos terminando un segundo informe paralelo que fue de esta encuesta, que es el tema, digamos, de todo el tema de la agenda de derechos de minorías, feminismo, LGBT y demás, que era lo que te contaba al principio. La gente tiene un consenso muy alto sobre los derechos que se alcanzaron, con lo cual me parece que no hay chance de que se corra la agenda esa y eso, bueno, puede ser para algunos, creo que para la gran mayoría, una liciente. Y estamos pensando ya en el cuestionario de julio, en el que, bueno, estamos esperando que se ratifiquen los movimientos en el gabinete para ver si orientamos algunas preguntas vinculadas a los cambios del gabinete que se pudieran hacer en estos días. Claro. ¿Preguntaron algo a propósito sobre Guillermo Franco y el cambio de jefe de gabinete que fue tan importante políticamente? No, porque nos agarró justo cuando habíamos terminado, pero sí habíamos preguntado por la imagen de los diferentes funcionarios públicos, ¿no? ¿Y qué decían de Franco? Porque, digamos, es como que parece el funcionario con más volumen político del gobierno, ¿no? No, no hacía conocimiento, pero sí lo que pasó fue que Pose, por ejemplo, siendo el jefe de gabinete, tenía muy poco nivel de conocimiento. Lo cual, para ser un jefe de gabinete, lo ponía en una situación, digamos, lo que pasa es que también su estrategia no fue hacerse conocido, digamos. Claro. Diego, y que con respecto a Nicolás Pose, ¿me decías? No, que tiene muy poca imagen, era muy poco conocido, digamos, comparar un jefe de gabinete, sobre todo el primer jefe de gabinete de este gobierno, ¿no? Recordemos que hay, digo, tres casos de jefes de gabinetes exitosos por su duración. Marco Peña, que duró todo el mandato, digamos, de Mauricio Macri, ¿no? Alberto Fernández, que duró todo el mandato de Néstor Kirchner y uno de los jefes, que ahora se me borró el nombre, uno de los jefes de gabinete de Menem, que también duró bastante. No todo el mandato, pero una parte del mandato. de uno de los gobiernos de Menem, ¿no? ¿Bausa no era o no? Creo que Bausa, sí. Creo que Bausa. Bausa, Mendozino, me parece que fue él. Igual ahí, no se decía jefe de gabinete, ¿no? Sino que era, tenía como otro cargo, pero me parece que era Bausa. Jefe de gabinete fue después del 95, por eso te digo, porque la constitución del 94 introdujo esa fórmula, ¿no? Claro, exactamente. Pero él no duró todo el mandato, pero bueno, hubo una buena parte. Y después, todos los demás jefes de gabinete fueron muy fusibles, que yo en el segundo mandato de Cristina se cambiaba de jefe de gabinete, digamos, frecuentemente. Y ahora, bueno, hubo este enroque, digamos, que pusieron un nombre que tiene un, no sé si volumen político, porque no es una figura política, digamos, ni de primera, ni de segunda línea, con propio, con territorio, ni demás, ni mucho menos. Pero es un hombre que, por su forma de hablar, su modo, su capacidad de diálogo, me parece que le otorga otra línea de comunicación al gobierno. De hecho, él ya estaba ejerciendo ese cargo como ministro del Interior, pero bueno, de alguna manera esto lo empodera un poco más para que sea un negociador más creíble ante la oposición, ¿no? Absolutamente. Diego Reynoso, muchísimas gracias y buenas tardes y nos vemos en la próxima. Dale, Macu, que tengas una buena tarde y nos vemos en la próxima. Gracias, adiós. Bueno, ahí estaba Diego Reynoso hablando sobre la encuesta que siempre son tan atractivas de la Universidad de San Andrés que hacen sobre el devenir del gobierno y de la Argentina y de los personajes que están en el gobierno, ¿no? Del presidente, etcétera.